Bienvenidos al curso de Hidrología con QGIS-IR, a cargo del ingeniero Josué Machaca, ingeniero civil por la Universidad Nacional de Ingeniería, con maestría en Weather Science and Engineering por la UTEC. Presenta amplia experiencia en hidrología y análisis de datos geospaciales, utilizando QGIS-IR. En este curso aprenderás a utilizar QGIS, el software SIG más avanzado y de código abierto, junto con R, el poderoso lenguaje de programación para análisis estadístico y visualización de datos. ¿A quién está dirigido este curso? A profesionales y estudiantes de hidrología, recursos hídricos, ingeniería civil y ambiental, geografía y más. A lo largo de este curso te guiaremos a través de un proceso de aprendizaje activo y aprenderás a utilizar QGIS-IR de manera eficaz. Analizarás datos geospaciales, gestionarás recursos hídricos, automatizarás procesos y generarás informes detallados. Además, aplicarás técnicas de modelado hidrológico para mejorar la planificación y toma de decisiones en proyectos relacionados con el agua y el medio ambiente. También abarcaremos desde los conceptos básicos de hidrología y el uso de QGIS-IR, hasta técnicas avanzadas de modelado de inundaciones, análisis de hidrogramas, modelado de erosión y sedimentación y visualización de resultados. Las clases serán en vivo a través de la plataforma Zoom y se brindarán las grabaciones y el material de clase por medio del aula virtual. Asimismo, con ejercicios prácticos y un proyecto final aplicado, consolidarás tus conocimientos y te prepararás para enfrentar desafíos reales en el campo de hidrología. No dejes pasar esta oportunidad única de dominar QGIS-IR para análisis hidrológico. Inscríbete hoy y lleva tus conocimientos al siguiente nivel, aquí en GESCOMBIAL.